nadie ha dicho eso ya bueno miren pues aquí la mejor forma de aclarar todos estos problemas sería de qué fuera la briselda ya ella dice que ella sí quiere ver a su abuela pero solo imagínate cómo te vas ir a meter a la casa de tu enemigo se puede decir así o sea ella puede llegar doña rosa doña rosa dijo en el vídeo firma deja que mire a tu abuela pero incluso ni ella salió ese día que ella está yo te cuento lo que ella dijo en el vídeo porque una suscriptora llamó y miren yo quiero dejar en claro una cosa aquí hay un suscriptor que se llama william william él me mandó un mensaje él me mandó una ayuda si ustedes se dieron cuenta yo grabé este vídeo miren pues yo grabé este vídeo este vídeo lo grabé yo ve y nosotros fuimos a encontrar a tu abuelita solita no había nadie dice que se fueron a pescar la dejaron solita yo llevaba una ayuda ahí y no se la entregué hasta el otro día se la entregué miren qué dice william varios suscriptores se comunicaron conmigo yo le logré recaudar a tu abuelita la cantidad de 2.647 más 380 3.027 le recaudé hasta la fecha de hoy vaya yo le voy a comprar mejor no voy a decir porque lo voy a adelantar y tengo que armar tengo que hacer mi vídeo lo voy a comprar no sólo la cama le voy a comprar otras cosas más pero qué me dijo william y es lo que me dijo william es cierto dice cómo quiere que te como quiere que lo mencione le puse yo dice dígale que le mando un fuerte abrazo nada más y que varios suscriptores y le ayudó para que descanse como se lo merece de todas maneras usted haga el vídeo para ver muy contenta y que ese colchón lo quemen para que nadie lo use o sea el colchón donde está luego me llamó y me dijo mire braia nosotros no vamos a ser eternos en esta tierra y eso es cierto nadie va a ser eternos así como está la abuelita no sabemos cuántos años dios le va a dar de vida pero los años que ella tenga que viva su tranquilidad no por por la vilma no por la briselda porque hay conflictos ella va a estar durmiendo mal o sea que viva sus últimos años ya eso es triste llegar uno ya grande no poder ver y que todavía se peleen porque quieren ver que la otra no ella quiere llevarle algo la otra no quiere o sea quien sube ahí la vida está buena ella ella puede ganar su comida y todo puede ir a fregar donde ella quiera está buena la otra está buena tiene la intención de llevar pero por el capricho de la otra ella está sufriendo nombre yo voy a hablar con doña rosa también le voy a decir que no sean así pero eso es lo que pasa que qué necesidad tiene la abuelita de estar aguantando todo todo lo que ellos están haciendo ella no tiene la culpa o sea si tienen problemas que los arreglen ellos pero que no lo mezclen con la abuelita porque la que sufre la abuelita o sea como me dijo el suscriptor yo quiero que los últimos años de vida que dios le dé porque nadie tiene comprado la vida no sabemos si si hoy o mañana o dentro de un mes dos meses la abuelita necesita igual yo le voy a exigir a doña rosa porque yo le llevé un dinero y ella tenía que traerla con la pacheco yo se lo dije a ella me avisa y yo le hago el favor no me avisaron nada yo no creo que cuando sea así mejor usted mismo traigo yo le he llevado varias ayudas a ellos también si le han comprado cosas no sé pero yo he cumplido yo les entregado porque a mí los suscriptores me dicen este dinero es para ella y entréguese pero ella ha dicho en el vídeo que fuimos a grabar dijo que mi hija me lo quita dijo yo aquí estoy pues yo se lo voy a entregar a ella entonces cuando yo vine yo le entregué eran 700 100 dólares me lo quita y esto es como que se arrepintió y dijo este o mejor déselo a ella porque estamos a mi hija yo aquí estoy dijo ahí está en el vídeo digo yo vive en nuestra casa porque lo que es para ella es para ella porque así mayormente en el caso que ella está ella necesita de bastantes medicamentos y en la condición que ella está no es para que estén haciendo problemas sino que es para que la cuiden porque yo les aseguro que el día que ella falte ahí van a estar todos llorando esto para qué chingar hoy en día que cuando está viva hay que y yo le agradezco bastante a los suscriptores porque fueron 1,2,3,4,5,6 suscriptores que mandaron la ayuda y si sobra un dinerito yo le voy a comprar a ella 1,2,3,4,5 cosas le voy a comprar y si sobra yo le voy a comprar sus insurers porque eso le gusta y eso le cae bien le cae bien la grisela me estaba diciendo cuando le lleven ayuda o cuando la vayan a ver lleven unos cubos y yo le digo no en churis le llevamos y le cae mejor que los jugos los insurers valen 36 y le cae bien y le gusta porque cuando le llevamos los papeles le destapan uno y dice ay qué rico pero usted quiere ir a ver a su abuelita quisiera ir a ver yo la puedo llevar como le digo yo la puedo llevar pero deme chancecito que yo le compre sus cosas a ella y la puedo llevar ahí sí que este no se anda buscando problemas sin lo que aclarar eso es lo que me dijo usted está bueno yo no estoy buscando problemas no que yo solo ir a ver a mi abuelo y ese día que fue la grisela no había salido y la otra vez cuando fueron a dejar la bolsa de víveres con la hermana de la daire fue un solo vídeo que hicieron allí dos dices un solo vídeo porque bien oí yo que dijo la muchacha como yo miro los vídeos dijo la muchacha no quise terminar el vídeo ahí adentro porque quise venir a platicar con grisela y otros allá los va a terminar pero ella dijo que eran dos no era un solo vídeo y que ella fue a ver y dice que ella habló mal y yo no hablé mal ahí está el vídeo ustedes tienen dudas ahí está el vídeo va que no hablé mal en el vídeo yo no hablé mal en el vídeo ahí está el vídeo no de nosotros no de ella no yo no hablé mal de ella en el vídeo de la maíz pero yo como les digo para qué van a estar peleando si la que sufre la abuelita o sea la abuelita si hay personas que la están ayudando pues déjenla que sea feliz los últimos años de vida que dios le regale a todas las personas que han apoyado a mi abuela y dios que les déjame muchísimas bendiciones porque en que yo ha querido llegarle a regalar algo a mi abuela pero no no se puede por el modo de ello va porque tienen bien pero su genio va no nos permiten que yo vaya a ver a mi abuela y en que yo me han nacido ya dejado pero lastimosamente no puedo que yo pudiera pero no puedo por ello ajá y yo les agradezco por ese apoyo que yo les agradezco todito los suscriptores dios que se los multipliquen grandemente y donde quiera que ustedes estén va porque es dios el que les ha dado su trabajo por eso uno habla de dios que dios es el que lo ayuda a uno él es el que le da la fuerza a uno de unos malos necesita él él ahí está siempre está común él nunca nos abandone seamos como seamos él siempre nos da esa fuerza esa fortaleza cada amanecer en nota y él es el que los ha bendecido a los suscriptores que han apoyado a mi abuelita entonces así está la cosa ustedes ya vieron que así es como se arma todas las cosas unos dicen por eso lo mejor es que vaya la grisela hablar allá y así se aclara de una vez las cosas ya no ya no de que dijo aquel que esto mejor pero aclarar que por ejemplo digamos así como en este caso que él le dijeron Brian no quiere que nosotros recibamos esto de ir a hablar y hablar usted porque como Brian no ha dicho nada yo es muy feo andar en el lado pero yo solo voy a aclarar de ahí y demás que ellos me digan ahí se me van a disculpar pero yo me voy a salir para jugar y yo es lo único que se va a ir a aclarar eso lo que a mí no me gusta puede estar ahí discutiendo y va a ir un ratito sola si usted quiere ir pues a ver no sé como si así así sola yo no hombre con nosotros no hombre con nosotros pues ahí la madre también ajá la madre también se quiere ir y doña Adela que eso ya va a amar y a su tía a su tía pero la como se llama tu mamá es con hermana y hermana son hermanas con mi abuela ah con doña Adela ajá son hermanas bueno entonces nosotros nos vamos a retirar y cuando compre las papas a ver en con la bise con la bise ok